Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de noticias LPG, soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Estas son las noticias más importantes registradas en las últimas horas de este miércoles. Bienvenidos. Expertos afirman que si la población salvadoreña sigue sin atender las recomendaciones del Ministerio de Salud respecto a las medidas de bioseguridad, en los próximos 135 días los casos de COVID-19 serán el doble de los que se registran actualmente en El Salvador. Según esta estimación, la presión del sistema de salud será mucho mayor a la sufrida en junio y julio pasado. Según el doctor Alfonso Rosales, el país presenta una aceleración del 2% en los casos de COVID-19. El doctor Rosales enfatizó que esta alza no responde a la nueva cepa de coronavirus identificada en el Reino Unido, sino que a la irresponsabilidad de la población salvadoreña de no seguir protocolos de bioseguridad. El Comité Asesor en Prácticas de Inmunizaciones avaló la vacuna BioNTech-Pfizer para que se pueda aplicar en El Salvador, según confirmó el infectólogo Iván Solano Leiva, miembro de este comité. Según Leiva, el gobierno planea comprar 2 millones de dosis de la vacuna para que en una primera fase se puedan aplicar a 760 mil personas, incluido personal de primera línea y adultos mayores. Se espera que esta llegaría a finales de febrero e inicios de marzo a El Salvador, pero depende del aval de la Dirección Nacional de Medicamentos. Según este comité, la vacuna de Pfizer llegaría antes que la de AstraZeneca. El doctor y presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela, aseguró que 75 médicos han fallecido por COVID-19 en lo que transcurre de la pandemia y lamentó que el gobierno no brinde mayor información sobre el tema. Agregó que en total se registran un poco más de 160 fallecidos a causa del COVID-19 entre médicos y el resto del personal de salud, pero no se puede hacer un análisis técnico sobre el contagio de sus colegas debido a la falta de acceso a sus expedientes. Para el médico no ha existido un acompañamiento del gobierno a las familias dolientes y consideró que el mismo gobierno le debe mucho al personal de salud por cómo se enfrentó esta pandemia, así como la reserva de información ante las muertes del personal médico. El Foro Nacional de Salud presentó el balance de la gestión pública de salud 2020 y denunció una labor ineficiente por parte del gobierno en el marco de la pandemia, además de considerar que los datos proporcionados por las autoridades carecen de credibilidad. Según el foro, el gobierno de Bukele no dio prioridad a la creación de políticas y planes de salud para atender a la población durante la pandemia, sino que actuó de forma irresponsable ignorando recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Los miembros del foro dijeron que no es cierto de que El Salvador ha sido el país que mejor ha manejado la emergencia por el COVID-19, como asegura el gobierno, y que los datos oficiales son inexactos debido a una estrategia para no evidenciar su mala gestión. El Salvador aún continúa en la lucha contra el coronavirus, por lo que le pedimos que acate todas las recomendaciones que sean necesarias. Soy Ana Vilma Marquel y regreso mañana para compartirles más información. Hasta pronto.